Muchas gracias, muy buenos días a todos nuestros invitados, sobre todo académicos, jóvenes estudiantes, jóvenes investigadores, investigadores, funcionarios de la Universidad Nacional y de otras instituciones de educación superior del país. A nuestros compañeros del Senado, también muchas gracias por asistir a este evento. Quiero reconocer la persistencia y la voluntad y la convicción del joven Percival Islas, quien en algún momento, el año pasado, noviembre, octubre, estuvo en la sala de los senadores del grupo parlamentario al cual pertenezco y me hizo el planteamiento de hacer estas jornadas, que él llamaría jornadas patrióticas por la ciencia y la cultura. Quiero comentarles que la idea me agradó desde el principio. Percival es un joven brillante que se ha ganado su espacio en la Universidad Nacional y en los círculos académicos. Y yo siempre he pensado, desde que su servidor tuvo el honor de haber sido rector de la universidad en la cual yo me formé en la Universidad Autónoma de Nayarit, que hay que dar paso a la iniciativa a los jóvenes cuando estos tienen las ganas y la voluntad de hacer cosas no solamente para destacarse ellos mismos, sino también que permitan avanzar temas que son de interés de todos. Y el hecho de dar paso a estas iniciativas y de permitir que sean los jóvenes los que ejecuten, los que operen, los que hagan, los que se equivoquen, los que fomenten, los que organizen, creo que es una verdadera lección para todos. Yo siempre he pensado que desde mis tiempos de directivo en la Universidad de Nayarit, que es fundamental abrir estos espacios, que es fundamental que todos aquellos que comienzan a trabajar por el conocimiento, que comienzan a entusiasmarse por la posibilidad de publicar sus primeros artículos o sus primeros ensayos, por generar discusiones en los temas donde ellos saben que ya están realizando aportaciones, creo que es fundamental no solamente para avanzar en lo personal, en los grupos de conocimiento al interior de las universidades, sino en la instalación de una cultura de amor por el conocimiento, de amor por la investigación y por supuesto de, no me gusta usar esa palabra, reciclado, sino de cómo se va renovando el espíritu de investigación en las universidades públicas de este país. Cuando a mí me plantearon el tema de las jornadas patrióticas, yo les comentaba, porque la idea de los jóvenes es que estas jornadas también sirvan para atraer a un público, para atraer a jóvenes que no están dentro de los círculos de investigación e interesarse en los temas de investigación. Que se den cuenta que la cultura del conocimiento, la cultura de la investigación no está fuera del alcance de los estudiantes, de los jóvenes, de las personas que tengan una escolaridad promedio y que se interesen por los temas científicos o por los temas que de alguna manera influyen en la vida cotidiana, pero que pueden ser explicados a través del conocimiento científico. Una de las propuestas de nuestros compañeros, por ejemplo, era hacer carteles para ponerlos en todas las estaciones del metro, hacer volanteos en la universidad y en plazas públicas, y muchas cosas más que de alguna manera tienen que ver con el entusiasmo que implica cómo querer llevar el conocimiento a un mayor número de personas en este país. Creo que en este sentido, cuando a mí me explican, cuando a mí me vienen y me solicitan el apoyo para realizar estas jornadas, por eso dije que sí. Creo que a la energía, al compromiso, a la voluntad de los jóvenes investigadores, nunca hay que decirles que no, nunca. Es más, hasta uno podrá cometer errores, pero nunca hay que decirles que no. Por esa razón, a mí me parece una muy buena idea que se haya realizado estas jornadas patrióticas, donde participarán investigadores de renombre de nuestra Universidad Nacional y de otras instituciones, y donde discutirán la importancia de los temas en diferentes áreas del conocimiento, y por lo tanto, implicará también un interés que se va a querer transmitir de quienes tienen el conocimiento a quienes están interesados en conocerlo. El Senado de la República y la Comisión de Ciencia y Tecnología, y su servidor en lo particular, por supuesto que ofreció no solamente estas bellas instalaciones, sino también en la difusión de parte del canal del Congreso, para que estos temas sean y estén en la discusión pública en nuestro país. Para que los temas del desarrollo científico y tecnológico sean, como lo hemos estado peleando desde el inicio de esta legislatura, uno de los temas prioritarios de la Agenda Nacional. Para que la formación de jóvenes investigadores, de jóvenes talentos, pueda permear también esa cultura científica y, por supuesto, el desarrollo de la ciencia, de la investigación y de la innovación en nuestro país. Porque no es a partir de la voluntad de los gobernantes o de los legisladores que se va a lograr que la ciencia y la tecnología sea considerado como una prioridad. Es a través del empuje, de la energía, de la manera como nuestros investigadores, pero sobre todo los jóvenes que han estado accediendo ya a los círculos de investigación, puedan empujar para que los políticos tengamos menos prejuicios para poder apoyar al desarrollo científico y tecnológico en este país. Créanmelo, yo ofrezco con toda la voluntad, pero por supuesto con toda la convicción del mundo estos espacios. Creo que estos espacios son de ustedes, porque estos espacios significan y los resultados de lo que ahora vamos a escuchar de los avances del conocimiento en nuestro país, servirán para cambiar a México, servirán para cambiar y para construir el futuro. Yo solamente quiero exhortarles, quiero recomendarles que las jornadas no solamente sean un elemento testimonial. Ojalá que todos los que el día de hoy pasen por aquí, no solamente los que expongan, sino también los que escuchen y los que estén aquí puedan testimoniar, pero también puedan exhortar al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Presidencia de la República, a todos aquellos que tengan que ver con la toma de decisiones en lo que respecta al futuro del país, consideren a la ciencia y a la tecnología como un elemento prioritario para ello. No dejemos este paso de ustedes por estas instalaciones del Senado, que además son suyas, eso se los reitero, no dejen que solamente sea un elemento testimonial. Dejen en algún lugar expresa su voluntad de que este país cambie a través del apoyo a la educación, a la ciencia y a la cultura. Sean bienvenidos al Senado. Este es su espacio y esperemos que estas jornadas resulten de lo mejor. Muchas gracias.